Muy bien, Mónica, muy bien, muchas gracias. Y justamente habla... Temazo el que traes hoy. Imagínate, te estaba escuchando hace rato, en este día que estamos recordando, conmemorando el holocausto. Quiero hablar de la educación. Y la educación a través de un personaje importantísimo en México, que fue Justo Sierra. Tendemos como a decir que todo lo que pasó en el porfiriato fue muy malo y no hubo nada que rescatar. Y sin embargo, hay verdaderas muestras de gente excepcional. No, bueno, y una arquitectura que de no haber existido el porfiriato no existiría la colonia Roma, la colonia Juárez, la colonia Cuauhtémoc, que tiene las grandes joyas de este México afrancesado, pero que el día de hoy son nuestro tesoro arquitectónico en la Ciudad de México. Claro, y además es un proceso histórico y todos esos procesos históricos los tenemos que abrazar como parte de la historia completa y hay que hacer las paces con todos esos periodos. Justo nace, Justo Sierra en 1848, es hijo también de un historiador, Justo Sierra O'Reilly y lo que él va a vivir va a ser los años más terribles de México. Le toca la guerra, la intervención norteamericana, bueno, nace poquito después, pero le toca, digamos, las invasiones, las guerras, la lucha entre conservadores y liberales y finalmente cuando la República Restaurada en 1867, él va a formar parte de esos intelectuales. ¿Por qué? Porque va a ser periodista, poeta, escritor, historiador, será el gran maestro de América porque va a hacer una cruzada ya como diputado también, también formará parte de la Suprema Corte de Justicia porque era abogado, un hombre obviamente adherido al positivismo, un científico, digamos, de estos históricos en el porfiriato porque lo más importante para él era la ciencia, era importantísima la educación para el pueblo y decía frases tan tremendas, Mónica, como por ejemplo decir, antes del voto universal, del derecho al voto, de ese derecho universal al voto, el ser humano debe tener el derecho universal a la educación. Es lapidatorio porque todavía es una asignatura pendiente en muchas partes del mundo y entonces empezará una cruzada de 30 años como diputado para lograr que la educación básica, la educación primaria, tuviera estos conceptos que ahora están en el artículo 3 de la Constitución que es que fuera laica, gratuita, obligatoria. También integrar a un país, el Nasa en Campeche, el Estudio en Mérida y se da cuenta de las condiciones de los indígenas. Había que también incorporarlos a este modelo desde un punto de vista de la ciencia. Y además fundará, además de ser maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, era el maestro de historia, escribe una obra que no nos la podemos perder que es el Ensayo Político del Pueblo Mexicano. Da una especie de síntesis, son las bases de la historia mínima de México, del Colegio de México. Desde esa época vienen haciendo estos grandes próceres, esta síntesis de cómo la educación será la llave para el futuro, para el progreso. Y fundará la Universidad Nacional de México en 1910. Quiere divorciarse de la Universidad Real y Pontificia porque obviamente... Sí, porque tenía lazos con la religión. Absolutamente. Y lo que él quería era justamente... Dividirlo. Dividirlo. Lo que es tu fe es en tu casa, lo que es el gobierno, lo que es el Estado. Y era una universidad con autonomía, todavía no logra el título hasta el 29, pero autonomía, pero con recursos del Estado. Qué moderno, qué avanzado, sentía que México estaba listo para ello. Justo Sierra renuncia en 1911, tras la caída del gobierno de Díaz, pero con el gobierno de Madero, Madero lo va a poner como ministro plenipotenciario de México en España. El embajador, y no había dejado su cátedra en la Escuela Nacional Preparatoria, de donde él había sido también estudiante. Era el semillero de los jóvenes, era la fundación de la universidad, las une de dónde van a salir esos profesionistas de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, abarca todo el campo de la educación, desde el preescolar incluso, desayunos a los niños. Se daba cuenta de la situación muy precaria para poder estudiar. Pero yo lo quiero rescatar. Sí, es muy famosa su frase sobre México tiene sed de justicia. Pero a mí rescatar a Justo Sierra es por esa visión que tuvo de la educación como el antídoto de todos los males de la sociedad. Por supuesto, empezando por la discriminación. Y yo quizá a este artículo 3 de la Constitución que tú mencionas sobre el derecho a la educación que tenemos los mexicanos como un derecho humano, yo creo que ahorita lo que nos debería de preocupar, y con lo que le debe de preocupar a todos los países, es tener una educación inclusiva, no ideologizante. Que ese yo creo que debe de ser en este momento la principal preocupación.